Oh pequeños, oh pequeños, muy buenas a todos vaquitas y bienvenidos a un nuevo vídeo con trampas ocultas para construir en Minecraft De vez en cuando hago trampas, se quedan aquí puestas en el servidor con gente real y trato de traer algún vecino para ver si cae o no en la trampa Este barco no es mío, esto es que es un lugar que he encontrado aquí en el servidor y es una mina que está minada Porque viene de por allí y pasas por aquí, pa 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 Y hay dos habitaciones que yo he construido para hacer una trampa oculta Mira, la primera es esta Oh vecino de navidad Es un NPC, vale, si le cliqueo me puedo subir en él para disimular Es importante que con la trampa de hoy va a ser altísima O sea, voy a irme a esta habitación que es donde va a estar puesta la trampa oculta que es esta He puesto diamante para disimular pero bueno es una habitación normal y corriente La trampa está aquí detrás Pa 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 Desde el horno Si coges el carbón, vale, veis Por ahí va el redstone, viene por aquí Pasa por aquí Y he hecho aquí un pequeño altura De antorchas Que va apagándose, encendiendo, apagándose, encendiendo Apagándose, encendiendo, pa 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 Hasta llegar al final del todo que es donde voy a colocar la trampa O sea, es brutal, mola Está bien, nunca la he hecho, la verdad, aquí en el servidor Pero va a ser la primera vez La habitación no se nota que haya nada raro He pensado en esconderme aquí En plan, si cae algo, hago así Me tapo y me cubro y cierro Está chulo Espera que salgo Bueno, reventar el vídeo con una manita arriba Porque ya es navidad Y creo que hoy es un día muy bueno ¿Vale? Que todo el mundo que ve el vídeo Le dé una manita arriba por esta pequeña trampa Que voy a construir hoy En el servidor Voy a subir poco a poco Para llegar arriba del todo Y ver Cómo preparo yo la trampa bien hecha ¿Vale? Esta es la altura Veis que por aquí llega El redstone del horno Se queda encendida la última Esto es importante O sea Que no se quede la apagada Sino la encendida Luego será al revés O sea, quiero decir Cuando alguien quite el carbón del horno Esta se va a apagar Entonces Va a estar bien Porque los pistones se van a Se van a echar para atrás Vamos a empezar colocando los pistones Hay que poner cuatro Pa 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 Y a partir de aquí Es importante que La trampa sea de un color azul Que parece una tontería Pero desde abajo Si miras para arriba Tiene que haber azul Que parezca el cielo ¿Sabes? Del minecraft El cielo Porque si no es azul Pues claro Puede decir A lo mejor Veo allá ahí Que hay graba O algo Y el jugador Se da la vuelta Y se sale de la habitación Pero si ve azul A lo mejor Pues no ¿Vale? Vamos a encender los pistones Por aquí Con un poco de redstone ¿Vale? ¿Veis que está encendido? Pues lo veamos Lo meto por aquí Pa 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 Hop Y aquí lo mismo ¿Vale? Clic 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 Cielo De verdad Si yo lo miro De abajo A ver la diferencia Hombre Es un poco más Oscuro Pero es que la lana Se va a notar mucho O sea la lana Yo creo que Uy pues tampoco Se nota tanto Si fuera este material Pero como escurre El maldito Este material es Igual Que el cielo Pero claro Como escurre Pues se cae Manda narices Vale vamos a tapar mejor Con el hormigón Parece cielo Parece cielo Lo puedo poner por aquí también Que es la otra parte del De aquí ¿Vale? Se pone así Y ya está Para que parezca cielo Y ahora aquí arriba Vamos a poner O bien Utilizáis Grav Que esto escurre O yo como tengo Soy el dueño del server Pa 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 Pues uso Eh hormigón No El ¿Cómo se llama esto? El Ay no me sale la palabra Cemento Perdón Es que es un nombre Que no me gusta Utilizamos cemento Hasta arriba Lo puedo poner con el wordedit Es más fácil O sea hago click Y ahora suba aquí un poquillo Por lo menos que le caiga este cemento Vamos a subir un poquillo más Ahí está bien Y ahora ponemos Barra minecraft ¿Cómo era? Barra set Es que es complicado Porque es un comando Que no te creas tú Que utilizo mucho Dos puntos Cemento En inglés ¿Cómo será? Eh Es que hay que estudiar Porque claro Porque ahora me encuentro Con una situación Que como no sé Lo voy a mirar hasta en el traductor ¿Cómo se dice cemento en inglés? Ni No tengo ni idea Ahora no me acuerdo Cement No Me parece que no Que cement No va a ser Me parece que cement No va a ser Bueno pues lo ponemos a mano Banda narices Que no sepa Como es el bloque Antes era más fácil Porque se utilizaba Números Para los Bloques Ahora Como hay que ponerlo Con el nombre En la versión última De minecraft Pues bueno También es verdad Que podía utilizar Grava A partir de aquí Ya está Que se tape bien También hay que tener Un escondite En la parte De De la trampa Porque si no Nosotros Vamos a estar también Aquí Llorando Del dolor Pero si tenemos Un escondite Pues puede estar bien Vamos a ver Pío más alto Vale ¡Pampu! Ahí estamos Vale En principio Esto es suficiente Como para que te caiga En la cabeza Y no puedas Ni respirar Y No sobrevivir A la trampa Esto es más que suficiente Pero bueno Se le puede poner más La grava gratis O sea Porque siempre La tenemos Por ahí Vale Lo tenemos Me voy a tirar Con la selitra De nuevo Para ver Que tal se ve Desde abajo Vale Ahí voy ¡Hop! ¡Hop! ¡Abre! Madre mía Por poca si no abre Es que está en la montaña Está muy bien Está muy bien Ojo Cuidado Vamos a hacer aquí El giro ¡Bampu! Soy un oso panda No es broma Vale Ahora tengo que ir A la puerta De la trampa Que está por aquí Me estampé Vale Ahí está Ahora los regalos De navidad Son de colores Porque es navidad Vale Vamos a ver Parece el cielo Eh Tú baja de aquí Porque aquí la verdad Ahora mejor ¿Vale? Ahí está Mejor ¡Hola! Buenos días ¿Qué tal? Y esta sería la trampa Lo tapamos esto Y nos caerá De ahí arriba todo Lo podemos probar ¿Eh? Lo podemos probar Quitando el carbón De aquí Si quito esto Cae Lo que haré será Quitar el carbón Y Meterme corriendo por aquí Va a tardar en caer Eso sí Pero en cuanto caiga Me meto como un loco ¿Vale? Lo tenemos Creo que ha quedado Una trampa bastante bonita Estoy por quitar Al muñeco de navidad Que hacemos Es que este muñeco Me puede Puede hacer que me descubran Lo siento compañero Papá Noel Pero Te vas fuera De mi servidor Baneado Soy el dueño Para 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 Quieto 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 Mira De efectivo Te vas a venir No, 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 no tales No tales Compañero Tengo barcos Tengo barcos Podemos ir Desde aquí Hasta la mina ¿Vale? Voy a tirar un barco Y otro A ver si me sigue O te puedes subir aquí Si quieres conmigo Vale Pues va a ser que no Voy a llevarlo directamente Desde aquí a la mina Mira que Ya es casualidad compañero Que te haya encontrado Ven, 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 ven Por aquí Por aquí Sigue, sigue Vamos Hay que navegar Vale, hay que llegar hasta la trampa Lo he encontrado a este jugador Menos mal Porque Lleva un rato Me he alejado más de lo que debería Sinceramente Pero no pasa nada ¿Era por aquí? Madre mía No me acuerdo Si era por aquí Era por aquí Eh No se verá la trampa Por ahí No Creo que era por aquí Baja ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos compañero! Espera que te rompo aquí Si quieres pasar por el agua Bueno, vamos andando Es que no me acuerdo Donde estaba yo Mientras no se vea la trampa ¿Sabes lo que te quiero decir? La trampa oculta Se llama oculta Porque tiene que ser oculta Vamos por aquí Vale, está aquí Está aquí Sí, 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 sí Vale Voy a quitar esto Le voy a intentar hablar Le voy a decir Si quieres Coger Algo De esta Mina Píllalo Ahí va Píllalo Sin problema ¿Vale? ¿Vale compañero? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí Vale, vamos por aquí Tenía que haber venido Otro jugador Que no sea yo Porque la verdad es que yo Bueno, este diamante Lo voy a No sé si habrá algo Si quieres el diamante Claro, ya va pensando Que claro O sea Pensar que si hago yo la trampa Es mucho más complicada Hacerla yo Que si la Que si la hace Que si la hace Otra persona ¿Vale? Le voy a dejar esto por aquí Si quieres Esto pilla Píllatelo ¿Vale? Le voy a dejar un mensaje aquí Le puedo decir De aquí Creo Que no hay Nada De valor Y ahora cuando él me conteste Le dejo aquí esto No hay nada en el suelo ¿Eh? Te lo digo para que lo mire Ahí va, perdón Ahí ¿Vale? Tranquilo Vale, muy atento Ah, mira Hay una manzanita Muy atento Porque cuando me ponga el cartel Hay que darle al horno ¿Vale? Le he dejado un horno O si Le voy a poner o si ¿Vale? Coge el cartel No me dicen Eres el primero Que no me dice nada Mira Compañero Ahí Le 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 Está como paralizado Tío No me atrevería Ahora mismo Si Si La trampa oculta Cae Le cae ¿Vale? Ahí va a quitar Vale, pues vamos a quitar el carbón Aquí ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Dios! ¡Qué barbaridad, chaval! A ver Game Mode 3 ¡Dios! Ha explotado Ha explotado Claro Es muy difícil ¿Cuántos bloques habrá quitado? Solo por curiosidad La trampa es Perfecta Y eso que la he hecho yo Que si la hace Otro compañero Por el servidor Seguramente Le salga mejor que a mí Ha llegado a quitar ¡Ostras! Pues ha quitado bastante ¡Ah! Mira En el cartel se ha cortado No hay nada Ha puesto Si se llega a quedar aquí En el cartel Hubiera sobrevivido Porque el cartel Ha quitado Todo Lo que viene de arriba Claro Porque cae aquí Al cartel Y se corta Si te fijas O sea que esto es un pequeño detalle Que hay que tener en cuenta Yo lo estaba poniendo aquí Aposta por eso Y luego el jugador Creo que estaba explotando Por aquí O sea que tiene que ser Ha llegado a quitar Antes de explotar Dos bloques Lo pone aquí Está claro que Aquí hay dos Uno y dos Dos bloques Dos bloques y explota Lo voy a volver a traer No me acuerdo No me acuerdo como se llamará Pero lo tengo que traer Era azul 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 ¿Dónde está? Ah aquí estás Ven compañero Te voy a regalar diamantes ¿Vale? No muchos Porque no te puedo dar muchos Pero Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce Mínimo te tengo que dar La espada te la regalo El barco de recuerdo Para que no Te fíes de la gente Esto por aquí Una Un mechero Y catorce andamios Del otro día Del árbol de navidad ¿Vale? Voy a dejar aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si queréis más trampas ocultas Ya sabéis que tenéis que Reventar El botón de manitas arriba Y Eh Poco más Poco, 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 poco más O más Depende mañana Adiós